Música Eso es Sabes así sea cierta que me engañaste Aunque Aunque nadie me amaba a ti Eso es Llevo yo de razones más especiales Y sin embargo, ¿qué pasa? Y sin embargo, quiero La mano para el patrón del bólico 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 Y me encantando ¡Arriba! Que allá del otro mundo Y desde el cielo encuentres gloria Y una luz de tu memoria me voy a ir Eso es Más pocas, no se canta No se canta Que allá del otro mundo Vámonos Así se canta Así se canta Las manos, las manos arriba Las manos, 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 las Dile que me pregunte que no te quise Dile que te ganas más que fui lo peor Échame, échame Échame a curar, curar Eso es Cúrate por la espalda Con el dolor ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Arriba! ¡Que allá en el otro mundo En vez del cielo le encuentras gloria Y que una luz de tu memoria Me voy a abrir ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Arriba! ¡Que allá en el otro mundo En vez del cielo le encuentras gloria Y que una luz de tu memoria E que una luz de tu memoria ¡Vámonos para arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos para arriba! Ah, dime si es verdad, de verdad que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, eso que lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi futura Si era que te llevo a la luna, yo nunca supe hacer así Te estaba buscando, por las calles gritando Te estaba buscando, por las calles gritando Tú no estás tomando, es que yo sin ti, no sin ti Debería para ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, no sin ti, debería para ser feliz Eso sí, lo que me gusta de ella, que viene a continuación Lo que tenemos que bailar Sí o sí, no hay otra, mira cómo suena Sí o sí, no hay otra, mira cómo suena Sí o sí, no hay otra, mira cómo suena Bailando, bailando, bailando Estás luego de mi ángel a la décima No me pasa ni una broma No me pasa mi vida Yo quiero bailar contigo, que en el contigo no quiero ganar Al empezar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, que en el contigo no quiero ganar ¡Arriba! 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 Bailar contigo, que en el contigo no quiero ganar Así está bien, muy bien. Vamos a la tercera. Suena así. Solo en tu boca yo quiero acabar Todos estos besos que te quiero dar A mí no me importa ¿Qué duermas con él? Porque si me sueñas Voy a poder beber ¿Qué vas a hacer si te pade? Si te quedas de paz Si no me gustes más Si te vas, yo también te voy Si te vas, yo también te doy amor Bailamos hasta las diez Hasta que vuelan los pies Si te vas, yo también te voy Si te vas, yo también te voy Si te vas, yo también te voy ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!